No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy aquí A nadie más podrás amar, oh no, porque tu amor se queda en mí No encontraré otra mujer, que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer, oh no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor Dili por qué nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós, queriéndonos así Dili por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós, queriéndonos así DJ Alfonsín Yo, que te di mi amor, sin condición, solo a ti Me rompe el alma saber que me engañas, de que eres infiel Hoy quisiera que sepas que supe el motivo de tu desamor Mas yo no te culpo así, quiso el destino, por bien de los dos Castígame si quieres, vida mía Castígame si quieres, corazón Castígame si quieres, alma mía Vivir así es inútil, corazón Se me acabaron las palabras, tú tienes toda la razón No tengo ninguna disculpa, yo cayé en el juego de la seducción Ascolté solo una mirada, y el beso nos atrapó Y mientras yo la desnudaba, me olvidé de todo, hasta de tu amor Y como los dementes, hicimos el amor No sé ni cuántas veces, pese hasta su sombra, loco de pasión Dormir entre mis brazos, llegó el amanecer Y por eso ahí en su cuerpo tocamos el cielo una y otra vez Yo tan solo he venido, para decirte adiós Perdóname mi vida, pero no se manda en el corazón Yo tan solo he venido, para decirte adiós Perdóname mi vida, pero no se manda en el corazón Esta es una mezcla para la raza de Chihuahua Sáquate casi San Luis y Cheya Alfonsín Si tú quieres a mi corazón Te lo ruego y se lo digas Porque no hay mejor que una confesión Cuando un alma está perdida Amor, 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 amor Tú me haces falta Amor, 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 amor Te lo suplico Amor, 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 amor Yo así te quiero Amor, 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 amor Te necesito Tal como eres Como te expresas Como te miro Yo pienso en ti Cuando veo el amanecer Por mi ventana Y aquí muy dentro de mí Yo te puedo aún sentir Porque nunca te olvidé Vives en mi alma Yo pienso en ti Cuando cada atardecer Me siento triste Cuando aquí en mi habitación Aferrado a mi dolor Me pregunta el corazón ¿Por qué te fuiste? Yo no quiero olvidarte Me haces falta cada instante Necesito de tus besos En tu piel quedarme preso Es que tú te has convertido En mi gran pasión, mi vicio Es que ya sin ti no vivo Solo quiero estar contigo Te amo, te amo, te amo No puedo ni quiero olvidarte Te llevo un tatuado en mi alma Y ya corres por mi sangre Te amo, te amo, te amo No puedo ni quiero olvidarte Te llevo un tatuado en mi alma Y ya corres por mi sangre Vuelve y llena Tú crees que no me he dado cuenta Que últimamente Suspiras a cada momento Y andas siempre ausente Te bailas y perfumas toda Y sanas de prisa No creas que yo me trago el cuento Que vas con tu amiga Te pareces tanto a mí Que jamás sabes mentir Se te nota en tu mirada Que tú estás enamorada Ve con él, no te detengas Que te está esperando Abrígate bien Ve con él, no te preocupes Yo soy el culpable Y lo entiendo bien Que fui yo, solo yo Siempre yo Que mil veces te engañé Que fui yo, solo yo Siempre yo Que como amante fallé Somos la fe norteña BJ Alfonsín Olvidaste las promesas Que me hiciste ante el altar Olvidaste tantos sueños Que solíamos soñar Has lavado una daga En mitad del corazón Lo que construí con besos Lo ha matado tu traición En mis brazos hasta el cielo Muchas veces te llevé Porque diarios me has dejado Solo y triste otra vez ¿Qué puedo hacer Para arrancarte de mi alma? Sin ti no encuentro la calma Me está matando el dolor ¿Qué puedo hacer? Si has destrozado mi vida Por ti vivo en las penumbras Estás por toda mi piel Y tú durmiendo con él La fe mueve montaje Su pared Es por demás que sigas insistiendo Que quieres volver Lo que un día fue y ya nunca más será No te quiero mover No te importó romperme el corazón Y el alma en mil pedazos Cuando llorando me dejaste Y fuiste en busca de otros brazos Ahora que tú eres con la espalda Te acuerdas de mí ¿De dónde estabas Cuando aquí en mi cama Lloraba por ti? Cuando mi piel quería sentir Tu piel desesperadamente Cuando en la almohada Derramé mi llanto No sé cuántas veces Tú sabes cómo te adoraba Y era solo para mí Ahora ya no siento nada Mataste el amor Que una vez yo te di Te puedes ir al diablo Tú ya no me interesas Pa' mí no vales nada Eres solo un plato De segunda mesa Te puedes ir al diablo Y nunca más regreses Pobre aprendiz de amante De segunda clase Ya no me convienes Te puedes ir al diablo Tienes razón Mucha razón Y me haces bien Al preguntar ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Con este amor Cuando alguien más Quiera tus besos La verdad Yo no lo sé Pero presiento Que de amor Me iré muriendo No te aseguro Pero te juro Voy a intentar callar Por siempre Lo que siento Le buscaré Le buscaré alivio A mi dolor Quizás El coro Lo pueda tener Me enterraré En mi tumba En la soledad Intentaré Buscarte No te haré llorar Y si no encuentro Otra solución Me escaparía Otra vida Otra situación Llevaré tu recuerdo En la eternidad Y sabrás Que te quiero Te amo De verdad Éxito Éxito Me enterraré Me enterraré En mi tumba En la soledad Intentaré Intentaré Buscarte No te haré llorar Y si no encuentro Otra solución Me escaparía Otra vida Otra situación Llevaré tu recuerdo En la eternidad Y sabrás Que te quiero Te amo De verdad De verdad Que te quiero Hermes